Noticia Michoacán, pioneros en la información. El trabajo de un policía no es un trabajo común. Requiere mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación y vocación. Aquellos que han ingresado a las filas con una necesidad de un trabajo han encontrado en la institución su real vocación y otra familia. Quien ahora celebra su permanencia por los diferentes años dentro de la policía se ha dado cuenta que no ha sido fácil ese camino, ya que el verdadero policía mal duerme, mal come, sufre de frío y de calor, mal gana y además es criticado por la sociedad. Sin embargo, sale día a día a cumplir un servicio el cual consiste en salvaguardar la integridad de la población. Debe de dejar su familia sola para poder proteger a otras personas que no conoce. Come cuando tiene tiempo, celebra eventos importantes como cumpleaños y aniversarios, cuando tiene su descanso más próximo y cuando no es la fecha. La mayor satisfacción de un policía es un gracias por parte de la ciudadanía o el haber ayudado a alguna persona que se ha encontrado en peligro. NM Noticias, pioneros en la información.